Esta foto es una foto de Paviaca, una ciudad que está a media hora al sur de Milano y la vemos por tres razones principales. La primera, la menos importante de todas, pero es que yo nací aquí en Pavia. Entonces, de acuerdo a la filosofía que dice que nosotros creamos las ciudades, damos formas a las ciudades y las ciudades dan formas a nosotros, la manera mejor para presentarme era presentar mi ciudad, Pavia, donde nací. Yo crecí en uno de estos pueblos que están por aquí en el paisaje. La segunda razón por la que estamos viendo esta foto es, la más importante, es que Leonardo da Vinci vivió aquí en Pavia por unos meses, entre 1489 y 1490, para hacer un proyecto por la cúpula de esta catedral, de la catedral de Pavia. Y aquí tuvo una gran oportunidad de conocer muchos otros artistas, arquitectos, ingenieros y muchos intelectuales que trabajaban a la construcción de la catedral y también a la universidad, que era un centro cultural, tal vez el centro cultural uno de los más importantes de Europa con la universidad entre las más antiguas de Europa. Y aquí, por el hecho de conocer a estos intelectuales, llegó a dibujar tal vez lo que es el dibujo más importante por la historia de Leonardo da Vinci, uno de los dibujos más representativos de todo el Renacimiento y tal vez uno de los dibujos más importantes y famosos de la historia de la humanidad, que es el hombre de Vitruvio, que básicamente es lo que vimos antes en la presentación, el hombre adentro del círculo y dentro del cuadrado, lo vamos a ver mucho hoy en la presentación porque él explica muy bien este tema del ideal, por los intelectuales del Renacimiento. Bien, otra razón, porque estamos viendo la foto, tercera razón, es por el paisaje, es por el agua. El agua que es un elemento muy importante en la historia de esta región, de la Lombardía, la región de Milán, pero también muy importante en la historia, en la producción de Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque el agua era una de las fuentes de energías más importantes con la energía química y la energía del movimiento de los hombres y de los animales, porque el agua podía permitir el movimiento de las mercancías y también porque en esta área de la región de la Lombardía, en esta área de Antropavía, Milano, se puede hacer un tipo de cultivo, que es la marchita, que permite crecer la hierba también en invierno. Esto permite tener mucha más hierba, mucha más producción de hierba, mucha más comida por los caballos y mucho más gasolina, podemos decir, por los egércitos. Entonces, esto explica por qué tan fuertes eran estas áreas en este periodo, aunque los estados eran muy chicos, ¿no? Y otra razón, porque es importante el agua por Leonardo da Vinci, porque el agua es muy bonita, básicamente. Él estaba muy enamorado del agua, de los movimientos, de los flujos del agua. Y entonces, esta pavía, esta es donde trabaja Leonardo da Vinci, este paisaje donde Leonardo da Vinci trabaja por más o menos 20 años, y aquí es donde estamos como contexto geográfico de la vida de Leonardo da Vinci. Y esta es el área en el norte de Italia, donde Leonardo da Vinci desarrolla de manera principal su actividad como artista. Vimos, pavía, está cerca de Milano, Villeva, en otra ciudad. Cuando los franceses llegan a Milano en la fin del siglo XV, del siglo XV, en 1499, le escapa a Mantova, va a trabajar un poquito que a Mantova, después va a trabajar a Venecia, después va a trabajar otra vez a Florencia, a Urbino, y regresa por aquí, otra vez va a regresar a Milano, en 1500 y algo, y de ahí los franceses que ocupaban la ciudad de Milano se lo llevan en Francia, donde después va a morir, en 1519. De hecho, el 2 de mayo de 1519, es decir, que en dos años, son 501 años, que murió Leonardo da Vinci. Bien, esta es la situación con las principales ciudades que impactan en la vida de Leonardo da Vinci, esta es la situación geográfica y política de la Italia del Norte de este periodo. Son muchos estados, hay el Ducato de Milano, hay la República de Venecia, hay el Estado del Papa, que está aquí abajo, el Estado que después va a ser ahora la ciudad del Vaticano, que es confinada nada más en una parte de Roma. Aquí hay también la República de Florencia, de Firenze, y la República de Génova. Estamos más o menos, estamos hablando de la fin del siglo XV, entonces en 1492, que es muy importante, se descubre la América con Cristóforo Colombo, de hecho, Cristóforo Colombo es originario de aquí, de Génova. Este es el contexto geográfico y político. Ya pueden ver cómo, si tienen alguna idea de Games of Thrones o el Trono de Espadas, esto era más o menos lo que estaba pasando en estos años. Muchos estados, muchas guerras entre estados, adentro mismo estados, luchas por el poder, adentro de las mismas ciudades, adentro de las mismas familias, hasta habían estas luchas de poderes. Y esto es un resumen, un esquema que hice para mostrar más o menos cuáles son los eventos más importantes durante la vida de Leonardo da Vinci. En 1452-1519, el periodo que vive Leonardo da Vinci, aquí puse uno de los arquitectos políticos, intelectuales más importantes por la vida de Leonardo da Vinci, a ver si los arquitectos pueden reconocer a alguien, pienso Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Bramante, hasta Michelangelo, son los más importantes que influyen en su vida. Puse uno de la arquitectura, una de las obras de arte más importantes de este periodo. Y aquí unos eventos. Hay dos eventos que quiero remarcar. Uno es la paz del odio, 1454. Leonardo da Vinci acaba de nacer, tiene dos años. ¿Qué hacen? El Estado de Milano, el Estado de la República de Venecia, principalmente, y además los otros estados, dicen, ¿saben qué? Porque al oeste, hay los franceses que amenazan de conquistar Milano. Del otro al oeste, hay los islámicos, los turcos, que amenazan de entrar por el oeste, llegar hasta Venecia. Entonces, los Estados chicos de Italia dicen, mejor que hagamos paz, mejor nos quedamos tranquilos entre nosotros. Y de aquí empieza un periodo de paz, de desarrollo cultural, que es el periodo de paz y de desarrollo cultural donde Leonardo da Vinci llega a ser un artista muy reconocido. Entonces, muy facilitados por esto hecho. Después, la plaga de Milán, 1484-1485, la peste pega muy fuerte Milano. Esto influye en la manera de entender la ciudad que tiene Leonardo da Vinci. Y después, 1492, ya lo decimos, se descubre la América. Entonces, estamos viviendo en este periodo, en este contexto histórico. Una cosa que quiero remarcar muy bien, 1413, Brunelleschi, hace este experimento en frente del Batisterio de Florencia para demostrar y codificar la perspectiva. es algo que cambia completamente la manera de cómo el hombre puede entender el ambiente. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el hombre puede decir, la humanidad puede decir, con unas reglas, que son reglas matemáticas y geométricas, podemos entender lo que pasa en el ambiente. Y algo totalmente nuevo que cambia radicalmente la manera de entender y de relacionarse entre el hombre y el ambiente. Porque después, unos siglos, una década después, empieza a hablar del método científico, en lugar de líneas geométricas, son fórmulas matemáticas que explican los fenómenos de la naturaleza, del ambiente. Y después de la revolución científica, hay la revolución industrial, que es la ICA directa de la revolución científica. Y después, llegamos hasta los días de hoy, donde la comunidad científica dice que nosotros estamos en la época del antropoceno. El hombre es mucho más fuerte, impacta mucho más en el mundo de cuanto puede ser la naturaleza. Entonces, esto es un cambio epocal que influye mucho en la manera de dibujar las ciudades como vamos a ver más adelante. Vamos a ver el hecho de Leonardo da Vinci como persona crítica. Crítica, antes que todos, vamos a ver con un ejemplo la crítica a la prospectiva. Prospectiva, que ya estaba muy codificada, muy usada ya unos años, y unas décadas después del 1413. Íbamos a verlo a Milano. A Milano, en 1482, el año que Leonardo da Vinci llega a Milano, los padres que tenían como objetivo de construir una iglesia, la iglesia de San Sátiro, que de hecho está muy bonita, una de las iglesias más bonitas de Milano está a un minuto del Duomo, encargaron a Bramante, muy famoso arquitecto que representa el renacimiento de la Lombardía, y le encargan a Bramante de hacer esta iglesia y la iglesia la quieren de una forma que es de la Plaza Central o la Cruz Griega, que era la moda del momento, diferente de la planta Cruz Latina que otro tipo de planta. Esta Cruz Griega básicamente ¿qué tiene? Tiene las dos dimensiones del mismo tamaño y se impactan aquí en el centro. El problema aquí a Milano era que en esta iglesia esta parte no se podía hacer, nada más por el hecho que aquí atrás había una calle. Entonces Bramante les dijo a los padres que está muy interesante lo que ustedes van a proponer, pero no podemos hacerla. Pero como podemos ver de intentar hacerla, bien, la hagamos así. En lugar de poner los 10 metros de espacios aquí al alrededor, Bramante dice vamos a usar nada más 60 centímetros y los otros 9 metros y 40 lo hagamos de trampa visual, ¿no? Entonces ya entienden muy bien cómo sirve la perspectiva que hacen nada más excavan de 60 centímetros más o menos el muro y lo que falta lo demás lo ponen con la perspectiva. Esto para decir la perspectiva algo que se conoce ya muy bien unos 50, 60 años después que fue decodificada. Entonces ella está en la costumbre de todos. ¿Qué hace Leonardo da Vinci? Espíritu crítico dices, no, para mí quiero ver, quiero experimentarla, quiero, no me limito a lo que ya se sabe, vamos a ver mucho más allá. ¿Qué va a pasar? Entonces él ve dos problemas principales en la perspectiva. Uno, lo se ve bien en esto, en esta, en esta pintura, la enunciación, vemos aquí al final lejos vemos objetos que ya pierden definición, ¿no? Ya pierden detalles así. ¿Por qué? Porque Leonardo da Vinci dice si más aire hay entre mí que estoy observando y el objeto, menos información, menos noticia de lo objeto me llega. Esto lo llama perspectiva de noticia, perspectiva de aire. Y es el primer aspetto de experimentación que hace. El segundo es básicamente que la perspectiva tiene como hipótesis, tiene como idea que el punto de observación es un punto. Leonardo da Vinci que muy bien conoce el cuerpo humano dice el loco no es un punto, además son dos puntos y ni son puntos, son dos esferas y cortando loco si él sabe que es una superficie la que interpreta y que ve las informaciones de la imagen. Entonces, dices, la perspectiva está bien, pero tenemos que modificarla. Y él experimenta mucho en la perspectiva como experimenta mucho en muchos más temas. Por ejemplo, aquí otro dipinto, la Virgen de las Rocas, aquí también otra vez se ve muy bien estas perspectivas aéreas, se ve muy bien la tensión que él pone en las plantas, en los detalles de la naturaleza. Y vamos a ver también este dipinto donde él experimenta mucho, que tal vez el más famoso es de Leonardo da Vinci, pero el más famoso del hecho de experimentar por Leonardo da Vinci. ¿Por qué? La última cena, todo el mundo la conoce muy bien, nada más decimos unas cosas de esto. El primero, saben que en este periodo cuando se hacían pinturas se hacía con la técnica de la fresco. La fresco ¿qué significa? Se pone el hieso en el muro, el hieso todavía fresco se colora, se pinta y el color penetra en el muro. Entonces, el color persiste y dura por muchos años. Y esto pide, pero requiere que se haga un pedacito un día, un pedacito otro día, un pedacito otro día. Entonces, es una técnica muy rápida de pintura. Leonardo da Vinci quiere experimentar, no tiene esta rapidez, porque quiere ver, quiere experimentar, quiere discutir. Lo hace, lo hace por años. Esta pintura le toma muchos años y por esto que el color no penetra bien en el hieso y por esto que tenemos todos estos problemas de preservación del divino. Vamos a ver un detalle de estos. Esto es el monasterio de la iglesia de Santa María de la Gracia, la iglesia, aquí viven los padres, aquí hay el cenáculo de Leonardo da Vinci. De hecho, está aquí en esta pared y aquí hay otro dipinto que vamos a ver ahora. Curiosidad, aquí atrás el dipinto hay las cocinas, ¿no? Y antes, cuando Leonardo da Vinci estaba pintando, los padres tenían que hacer todo este camino para llevar la comida caliente hacia acá al comedor. ¿Y qué hicieron? Cuando se cansaron de caminar tanto y de comer frío, empezaron a decir, mejor que cortamos por aquí, la cocina está aquí, aquí está el comedor, cortamos, hagamos una puerta que vamos a comer caliente. Entonces, ¿qué hacen? Cortan el muro, abren una puerta y aquí hay la puerta que abren y que destruye una parte del dipinto. Pero, más importante, aquí enfrente hay otro dipinto. ¿Qué es esto? Montorfa, un gran pintor de este siglo está encargado unos años antes de la última cena, 1495, la última cena, de pintar esta crucifixión. ¿Y qué se ve en esto? Se ve que, bien, los personajes son personajes que, antes que todo, tienen todo el mismo tamaño, ¿no? En diferencia del medioevo. Pero son vestidos con un vestimiento renacimental, también el castillo, la ciudad aquí, una ciudad que parece mucho Milano, ¿no? Entonces, las cruces son muy altas, son afuera de escala, entonces no es verdadero, no es realístico esto de pinto, esta pintura, contrario a lo que es la última cena. La última cena es un estudio extremadamente complejo de lo que era la realidad de la última cena, del periodo histórico, del periodo del momento histórico preciso. Entonces, Leonardo da Vinci estudia mucho con el Vangelo, con la Biblia, estudia mucho de cuáles eran las situaciones, la realidad y la pinta. Pinta también la posición marcelística que se pueda de los personajes y así. Entonces, la última cena que mucho se puede hablar sobre esta pintura, lo que para nosotros es importante es que demuestra muy bien cuanto al pensamiento crítico de Leonardo da Vinci. Pensamiento crítico en relación, como vimos, con los contemporáneos que se ve muy bien también en el hecho que él estudia mucho. Estudia desde los ríos de la área geográfica, de la Lombardía, del norte de Italia, pero estudia también de manera muy profunda el cuerpo humano. ¿Qué ven? El cuerpo humano ve corta, les dije, ve corta hasta los ojos para entenderlo, corta, hace autopsias, entiendes cómo trabajan las venas, llega a decir que las venas son los ríos del cuerpo humano y los ríos son las venas de la tierra. Y estudia también mucho sobre el agua, sobre cómo se mueve el agua. Les dije al inicio el rol que el agua tiene en el trabajo de Leonardo da Vinci. Por ejemplo, una presa con un hoyo crea estos dibujos increíblemente bonitos y que Leonardo da Vinci puede representar de manera muy bonita. Un objeto dentro de un flujo de agua o de aire crea estos movimientos, movimientos circulares, increíblemente armónicos y así. Aquí vemos otra vez una presa, un hoyo, un movimiento armónico que son del agua, del aire, de la naturaleza, pero llegan a ser también un movimiento armónico y armonioso de los cabellos, del pelo, del ángel, por ejemplo, aquí de la Virgen de las Rocas. ¿Sí? Entonces, esto es para decir cuánto es crítico, cuánto es experimentador Leonardo da Vinci. Y si algo hay que existe en el periodo contemporáneo, él dice, él no se limita a seguir lo que se está haciendo, pero experimenta mucho. Y esto lo vamos a ver en particular con las ciudades. Antes de hablar de las ciudades, pero me gustaba hablar de estos dibujos. Ya lo hablamos al principio. L'Hombre Vitruviano. Es uno, tal vez, de los dibujos más famosos de la historia del arte, ¿no? De la historia hasta de la historia de la humanidad. Bien, ¿qué representa? Es una página, es una carta, básicamente, donde tiene el dibujo en la parte central, una parte descrita arriba y abajo. Y vemos aquí una escala métrica, una escala gráfica. Y esta figura de este hombre que tiene los brazos abiertos a 90 grados y hasta más arriba, las piernas, una en dirección del observador, una de lado y dos piernas abiertas aquí. Y toca, cosa muy importante, toca el cuadrato y toca el círculo. Bien, esto es el dibujo. ¿Qué dice el dibujo? Mucho se habló también de esto, de algo más mágico, algo más relacionado con el divino. Sí, de alguna forma es cierto. Lo que es cierto, el dibujo se llama el hombre de Vitruvio o el hombre vitruviano y se llama así por Vitruvio. Aquí, en la parte de arriba, que sería esta que se puede leer aquí arriba, esto es el escrito que se puede leer en el italiano que él escribe, un italiano bastante viejo, aquí lo puse en español, y habla. Y él dice, el arquitecto Vitruvio pone en su trabajo de arquitecturas que las medidas humanas se distribuyen naturalmente de esta manera y empieza a decir cuál es esta manera. Por ejemplo, cuatro dedos forman un palmo, cuatro palmas forman un pie, y así por adelante. Transmite esta idea de las proporciones que tiene que tener el cuerpo del hombre, el cuerpo humano. Tiene proporciones entre las partes de su cuerpo y además dice que el mismo hombre se tiene que inscribir adentro de un círculo y adentro de un cuadrado. Y esto es un poquito el enigma que nos dejó que nos dejó de cómo Vitruvio, que es un crítico de arte, un crítico de arquitectura, un arquitecto del primo siglo avanti Cristo. Y entonces esto se queda como enigma por muchos siglos. Y es por esto que aquí vemos esta escala gráfica, vemos estas proporciones, estas líneas horizontales o verticales también en los brazos que indican las proporciones que tiene que tener el cuerpo del hombre. Pero vamos a ver más en detalle de qué se trata. Aquí puse un elenco de todos los autores que hablan de alguna forma del hombre de Vitruvio. Empezamos con Vitruvio Pollione, el primero, que escribe el de arquitectura a la fin del siglo primero avanti Cristo hablando del lomo bene figuratus, que significa el lomo tiene que tener buenas proporciones para ser bonito básicamente. Y de esto va a hablar también Plinio el Vecchio, el viejo, más adelante que en el Naturalis Historia. Y después, por muchos siglos, ya no se habla de esto. ¿Qué pasa? Pero que alrededor de la mitad del siglo XV, 1450, empieza a redescubrirse el de arquitectura con Marco Vitruvio Pollione, empieza a redescubrirse esta idea del lomo bene figuratus, del hombre vitruviano. Y entonces empieza, cada arquitecto, cada intelectual empieza a dar una leída, una interpretación de este enigma que nos decó Vitruvio. Y hablamos de Cristóforo Landino, que traduce el Naturalis Historia, que habla de arquitectura, de heredificatoria del lomo Battista Alberti, el filario del tratado de arquitectura, hablan mucho o explican, más o menos toman algo del de arquitectura. Y después, se empieza a traducir, se empieza a imprimir el de arquitectura, y Leonardo da Vinci seguramente empieza a leer, porque no podía hablar, no sabía hablar en latino, empieza a leer en italiano el de arquitectura. Y además, Francesco Di Giorgio Martini que traduce en italiano de arquitectura, y Giacomo Andrea que trabaja sobre la idea del hombre vitruviano son amigos de Leonardo da Vinci, con quienes están a Bavilla en 1490 cuando Leonardo da Vinci hace el dibujo. Vamos a verlos ahora, cuáles son estos dibujos, y vamos a ver las diferencias con esta idea de Leonardo da Vinci, este dibujo de Leonardo da Vinci. Il Taccola, in Dengenis, Il Taccola es uno del primero, en 1450, y así dibuja el hombre vitruviano, un hombre dentro del círculo y el hombre dentro del cuadrado. Actualmente las relaciones son diferentes de los resultados de Leonardo da Vinci. Hay Fraggio Condo, más después, en 1513, el hombre dentro del círculo, el hombre dentro del cuadrado. Ustedes ya pueden entender las diferencias enormes que hay con el dibujo de Leonardo da Vinci. Francesco Di Giorgio Martini, su amigo, en 1480, así resuelve de alguna forma un poquito más parecido al dibujo de Leonardo que tenía Leonardo da Vinci que Don Perón no desarrolla solo, desarrolla con muchos intelectuales artistas del mismo periodo, pero Leonardo da Vinci, muy bueno en dibujar, muy genio en vender lo que descubre, bien, hace un dibujo que es uno de los dibujos seguramente más bonitos de toda la historia de la arquitectura. Pero estas proporciones, algo importante para los arquitectos y los urbanistas, estas proporciones que son perfectas no se quedan en el cuerpo humano, los arquitectos tienen que llevarlos también en los edificios. Aquí, en 1485, Giorgio Martini hace la planta de una iglesia con la figura de un hombre y de acuerdo a esta se hacen otras plantas básicamente como idea. Por ejemplo, la catedral de Pavia que vimos donde estaba trabajando Leonardo da Vinci tiene esta misma idea. Y aquí hay una foto de esta catedral de Pavia aunque fue terminada en 1933 entonces tomó mucho, mucho tiempo para construirse y para desarrollarse. Y aquí, unos dibujos ahora de Leonardo da Vinci de iglesias, de edificios. Leonardo da Vinci propone muchas arquitecturas, propone muchos edificios, pero básicamente no hay realizaciones de estas arquitecturas. Nunca se, como muchas de las obras, muchas de las invenciones, de las ideas que tuvo Leonardo da Vinci aunque se podían realizar en muchos casos y en muchos casos nunca se van a realizar. Aquí vemos muchos, muchos de la planta central que hablamos al inicio y estos son los dibujos. Además, hay unos dibujos también como estos que son dibujos más técnicos porque Leonardo da Vinci participa al proyecto, al concurso para dibujar la cúpula del Domo de Milano. No gana, pero por esto lo manda el duca de Milano a hacer el proyecto por la cúpula de la catedral de Pavia. Allá tampoco se va a hacer, pero él es capaz de estudiar también estos temas de la arquitectura técnica. Bien, hasta acá para decir qué. Para decir que hay algo en la cultura, en el mundo de los intelectuales del Renacimiento, pero también en el siglo precedente, en el siglo XIII, XIV, de acuerdo a esta idea, hay algo de ideal, hay algo que conecta estos elementos desde la naturaleza, Dios, matemática, hombre, edificios y hasta la ciudad, están conectados por algo, hay algo que conecta estos elementos. Y por ejemplo, ahora vimos con Francesco Di Giorgio o con Leonardo da Vinci cómo la naturaleza representa algo que sea perfecto de Dios, pero ya esta perfección se puede representar con la matemática, vimos con la perspectiva. Y estas relaciones matemáticas, estas proporciones se ven dentro de la representación de la figura del hombre. Y estas proporciones ya las vimos con Francesco Di Giorgio, por ejemplo, ya se ven también en los edificios. Entonces, hay algo que une todo esto. Y por muchos arquitectos de este periodo, esto ideal, esta idea de perfección que une naturaleza, Dios, matemática, hombre, edificios, llega hasta a la ciudad. Y vamos a ver unos ejemplos de esto. Pero vamos a ver también que Leonardo da Vinci la piensa de manera diferente. Y el hecho de pensarla de manera diferente nos regala un mensaje muy importante por el diseño de las ciudades de hoy. Estas son las ciudades ideales que se desarrollan alrededor del periodo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, aquí lo puse, 1452-1519. Aquí hay muchas ciudades ideales, en la vamos a ver una. Y aquí hay unas un poquito más adelante. Empezamos, pero, con una reflexión. Este es un dibujo de 1560 de Bruegel, el viejo padre, que representa de alguna forma la vida que hay en la ciudad, la percepción del siglo, de la edad del medio de la ciudad medieval, con muchas personas, con mucha vida, y las personas están al centro de la ciudad. También en este dibujo pone en evidencia, con la construcción de una catedral, cómo es muy importante el tema de las hívitas. Las hívitas es el tema de la comunidad, ¿no? Aquí hay un tema muy importante que pienso que se tenga que, que tenemos que hablar un momentito. El tema de la diferencia entre CITE y VIL. ¿Saben cómo vamos de tiempo? Vamos bastante bien de tiempo. Vamos a hacer esta consideración, entonces, por ejemplo, hay unas palabras que en todos los idiomas europeos es muy parecida una con la otra, ¿no? En todos los idiomas de Europa, que es la palabra vino. Vino se dice, tal vez por el cristianésimo, se dice vino, vin, wine, vin, en todos los idiomas de Europa. Una palabra que, pero, no está para nada unificada es el tema del concepto de la ciudad. En italiano o en español podemos decir città o ciudad, que representa este tema de las cívitas, ¿no? Del hecho de hacer comunidad, el hecho de crear un sentido de pertenencia. O podemos decir urbano, urbanismo, que, pero, significa más algo de planeación, algo de normativa, de diseño. Bien, hay una diferencia muy importante, ¿no? La que, en francés, puede ser la diferencia entre la CITE, que es el lugar donde se desarrolla la comunidad, que llega desde cívitas, y la otra, la ville, que llega desde la villa romana que está en el campo, ¿no? Que, entonces, es un edificio, un espacio físico que es diferente del ambiente. Bueno, esta diferencia es muy importante por las ciudades en este periodo, pero también por nuestras ciudades. Por ejemplo, Richard Sennett, que es un urbanista, un crítico del desarrollo urbano, muy importante, él dice que uno de los fenómenos más importantes del día de hoy es la gentrificación, la gentrificación. Es decir, en una comunidad de egoninversión muy importante, las personas que viven aquí tienen que salirse, porque el precio de la vida sube mucho y entonces se va a perder la cité, se va a perder estas híbitas, se va a perder el senso de comunidad y se reconstruye tal vez nada más el hardware, los espacios físicos que son las de la ville. Bien, ¿qué va a pasar en este momento? Se crea una fuerte división entre las dos ciudades. Como spoiler, vamos a ver cómo la ciudad del renacimiento, estas ciudades ideales pensadas por los demás urbanistas, dan mucha más importancia a la ville, a los espacios, al control, al diseño de los espacios. ¿Por qué? Básicamente porque hay un instrumento nuevo que es el instrumento de la perspectiva de los cálculos matemáticos. Y vemos, muy bien, en este dibujo del 1470, 1490, no se sabe muy bien cómo la ciudad ideal, bien, desaparece el hombre y aparece la perspectiva. ¿Qué va a pasar más adelante? Vamos a ver en el caso de Pienza, una ciudad ideal, una de las pocas que se realizaron, en este caso por parte de Rossellino y por parte del Papa Pio II Piccolomini, se realiza una ciudad que tiene la planta de la de la de la plaza central hecha así, hecha con, basada en la perspectiva. La historia de esta de esta regeneración que Papa Pio II desde Roma donde vivía como Papa se tiene que ir al norte de Italia pasando cerca de la ciudad, pasan por adentro, ve que la ciudad está totalmente, se está cayendo en ruina y entonces invita a Rossellino que es un arquitecto que está viajando con él a regresar a Pienza y a ser la ciudad ideal, a ser una nueva ciudad totalmente regenerada. Entonces, cuando Rossellino hace el proyecto, bien, esto es el proyecto de la ciudad ideal, esto es el proyecto de una plaza que se basa en leyes geométricas de la perspectiva. Una plaza trapezoidal que si se ve desde aquí llega a ser una plaza cuadrada donde hay estos delimitados por estos cuatro edificios, la catedral, el palacio del obispo, el palacio del alcalde básicamente y claramente el palacio más grande es el palacio del Papa. Pero esta es la idea de una perspectiva que lleva a diseñar una plaza renascimental. Esto es la plaza que llega a ser una plaza cuadrada y aquí atrás se puede ver con estos cortes todo el paisaje toscano. Vamos a ver otros ejemplos. Filaretes, Forzinda, no se tiene que describir. Esta es una planta totalmente geométrica, espacios centrales públicos, una calle que conecta las otras calles que van hacia las puertas y hasta las fortificaciones de la ciudad y con otras plazas más chicas que están alrededor de estas. Pero tan rígida esta planta que cuando la rete lo lleva en un paisaje en una representación dentro de un paisaje es que pasa bien y no puede ni cambiarla de la planta. Hay río, hay árboles, hay cerros pero esta planta sigue siendo una planta muy rígida que no trabaja con el contexto. Intenta trabajar con el contexto esta planta de Francesco de Giorgio Martini amico de Leonardo da Vinci que hace sí una planta para una ciudad ideal basada en la geometría y con un río que pasa por el medio. Pero aquí se para y no va más allá de esto. Cesare Cesarino más adelante la planta vitruviana que entonces toma estos temas de las proporciones y del hecho que una planta tiene que estar dentro de un círculo y de un cuadrato. Y aquí vimos una parte del dibujo de la planta como es tan geométrica. Una ciudad para ser ideal tiene que ser geométrica, tiene que contestar a las leyes matemáticas y geométricas. Hasta llegamos en 1593 con Palma Nova en una ciudad fortificada hecha por la República de Venecia y aquí para ahorrar tiempo hice el vídeo directamente de Google Maps para no moverme por allá pero aquí ya desde el Ecos ya desde el satélite ya se puede ver y la vamos a ver aquí la planta geométrica que totalmente no está relacionada con el contexto del paisaje y una planta geométrica tan fuerte con una plaza central hexagonal y con estas fortificaciones a estrellas. Tan fortificada porque lo dijimos al inicio desde el est en particular de este valle aquí que estamos viendo hay el peligro que llegan los turcos a ocupar el norte de Italia a ocupar Venecia y entonces por esto que se hace esta fortificación por una ciudad ideal desde scratch desde la nada que tiene que contestar a leyes matemáticas tan fuertes y tan geométricas para ser ideal. Aquí la planta de cómo fue realizada y cómo se realizó de verdad. Otro ejemplo la ciudad prospectica fortificada en 1599 otra vez se basa en el diseño geométrico en el diseño matemático y esto lo vemos también más adelante vamos a hacer un salto de unos siglos 1898 Howard diseña la Garden City la ciudad mejor las ciudades tienen una estructura geométrica por ser perfectas y también el diseño de todo el territorio tiene que ser concéntrico tiene que ser geométrico por ser perfecto para trabajar bien y esta idea que se tiene que hacer una ciudad para que trabaje bien sigue con la ciudad industrial de Garnier o sigue con el plan de Corbusier todo racional pero sigue sale desde este momento de cuando se desarrolla el tema de la prospectiva básicamente entonces la ciudad tiene que ser geométrica bien esto entonces será un recato para ver cómo muchos arquitectos en este periodo están trabajando en esta parte la conexión entre naturaleza dios matemática hombre edificios hasta llegar al diseño de la ciudad Leonardo da Vinci que hace bien la piensa de manera diferente y esto es la maqueta de la ciudad ideal de Leonardo da Vinci de hecho él no hace una planta de la ciudad ideal pero dibuja muchos elementos muchos edificios muchas infraestructuras que tienen que estar adentro de una ciudad ideal para ser ideal pero para ser ideal para el hombre y esto es la diferencia muy importante que está poniendo Leonardo da Vinci esta es una maqueta la vamos a ver más adelante pero antes que hablar de la maqueta vamos a ver su capacidad como cartógrafo la capacidad de Leonardo da Vinci de entender lo que hay alrededor de la ciudad del contexto de la ciudad porque va a ser fundamental y muy importante por el diseño de la ciudad misma esta es la planta de Imola Imola la vimos aquí la vimos en las primeras slides porque es importante por este dibujo y cuando Leonardo da Vinci va a trabajar por el duca de Urbino el duca de Urbino que le gusta mucho la guerra acaba de conquistar la ciudad de Imola conquistando la ciudad de Imola destruye mucha parte de la ciudad y pide a Leonardo da Vinci que vuelva que haga una planta para entender dónde tienen que hacer las intervenciones de fortificación de la ciudad y aquí me tomé la libertad de hacer un vídeo donde hay la cartografía de Leonardo da Vinci que Leonardo da Vinci hizo caminando por las calles sin usando ni un balón ni nada para poder verla del alto y una imagen que nosotros podemos usar desde el satélite para ver cuánto estaba perfecta la planta y cuánto estaba bien hecha aquí se puede traveder cómo las proporciones las calles algo sí de las calles cambia porque pasaron muchos siglos pero también cambia río pero cuánto fue perfecta esta manera de entender el contexto esto es muy importante porque ahora que vamos a hablar de Milano aquí donde vivió Leonardo da Vinci vamos a ver cuál era la situación de Milano de este periodo de la fin del siglo XV del inicio del siglo XVI bien esta es Milano aquí hay la catedral el Duomo de Milano aquí de hecho hay el San Sátiro que es la iglesia que vimos antes que es esta que aquí tiene la calle que les dije aquí es donde vivía Leonardo da Vinci básicamente aquí es el castillo de Ludovico el Moro y aquí es donde vivía Ludovico el Moro antes que llegar a ser el príncipe pero esto es el centro de la ciudad como era hoy como era cuando vivía Leonardo da Vinci bien era esta esta negro no son calles sino son canales canales de agua artificiales que se hicieron para mover las mercancías adentro de la misma ciudad y después cuando el estado de Milano se expande y llega a ser un estado regional llega hasta Pavia y todo lo que vimos anteriormente entonces todo esto estos mismos canales llegan a ser elementos que conectan una ciudad a la otra entonces elementos territoriales son muy importantes por la ciudad de Milano y por el territorio pero muy importante por la idea que Leonardo da Vinci se hace de la ciudad aquí le puse otro video un video de una de una película sobre la vida de Leonardo da Vinci del 1960 una película española además si está en español puede ser muy interesante pero muestra cómo era la vida y eran los estos canales que se llaman navigli cómo eran estos canales y cuánto eran importantes por la vida de Milano de hecho la verdad Milano tal vez se parecía más a Venecia que a la ciudad que conocemos hoy porque estos canales pasaban por muchas partes de la ciudad permitían de llevar mercancía permitían también de producir por ejemplo se producía mucho la Z la SIDA esta básicamente pero se producía y se podían usar muchas energías desde el agua y además decimos 1485 1484 85 la peste golpea mucho la ciudad de Milano y ya se sabía que la peste uno del problema principal era el hecho que la ciudad estaba sucia y cómo se puede limpiar la ciudad Leonardo da Vinci claramente convencido que la ciudad se puede limpiar con el agua y entonces él empieza a escribir un tomo un tomo sobre cómo se tiene que diseñar cómo se tiene que construir una ciudad ideal aquí otra vez vemos la importancia de la cartografía de entender los elementos del contexto antes que proponer algo la planta de Milán con las puertas con estos canales con los elementos por ejemplo aquí es el elemento del el cardo de Cumano del del pueblo romano desde donde se desarrolló Milano y él lo descubrió porque está dentro de una cripta abajo de una iglesia y aquí lo puso porque es tan importante el contexto no solamente geográfico pero también importante el contexto histórico de donde se está construyendo y aquí otra imagen otra vez los canales el implanto romano que aquí se puede entender más o menos y las puertas la relación con el territorio bien llegamos a este manuscrito uno de los tantos manuscritos que que colectan los dibujos de Leonardo da Vinci que hablan específico de la ciudad esto es un trabajo que fue hecho por Leonardo Tres que es una asociación instituto de Milano por el doctor Mario Taddei que puso que puso en evidencia cuáles son los elementos de la ciudad ideal adentro de este manuscrito y aquí se pueden leer aquí se pueden ver todos los dibujos que hablan de la ciudad que dentro de este manuscrito y como saben Leonardo da Vinci escribía con la mano izquierda y entonces tenía que escribir desde la derecha hasta la izquierda entonces de aquí se empieza a leer el documento y se empieza a leer con las primeras cosas que se necesitan para construir una ciudad ideal que son los instrumentos que son los instrumentos que tiene que tener en la mano el albañil para construir la ciudad para construir los palacios y las máquinas que después van a generar la ciudad y de eso vemos los instrumentos vemos unas máquinas empezamos a ver los edificios y poco a la vez llegamos a ver la infraestructura entonces desde el detalle hasta la infraestructura y muy importante aquí adentro vemos como estos edificios que hacen la ciudad ideal son hechos con maquinarios aquí por ejemplo es un maquinario un gran péndulo que se puede accionar con un hilo chiquito que puede mover hasta un niño y mueve un gran péndulo muy pesado que llega a producir energía por mucho tiempo y mucho más dibujos que vamos a ver ahora más en detalle por ejemplo hablamos mucho del agua el agua que tiene que tener para limpiar una ciudad tiene que ser mucha y tiene que tener mucha potencia entonces ¿cómo podemos hacer esto? llevando agua con los canales artificiales hacia la ciudad Leonardo da Vinci trabaja mucho en este tema de los canales pero también llevando el agua con mucha fuerza ¿qué significa llevando el agua con mucha fuerza? tenemos que entender cómo subir mucho el agua el agua aquí tiene mucha energía potencial cuando se cae el agua con toda la potencial tiene la fuerza para limpiar la ciudad entonces hace diseña máquinas para tener una ciudad ideal ¿no? esto es el punto muy importante o es un dibujo muy parecido a una estructura un esqueletro central de una estructura contemporánea con muchas escaleras aquí son una escalera por cada lado ¿por qué esto? porque si tú estás en el último piso y ves un enemigo que quiere matarte que entra y si puedes entender de qué escalera él está tomando tú te sales y te escapas con otras escaleras ¿no? piensa también a estos aspectos más de defensa otros aspectos para tener una ciudad limpia aquí hay el diseño de un establo de un restablo de un establo por los caballos los caballos tienen que estar en la ciudad para moverse pero los caballos tienen el problema que huelen feo ¿no? entonces ¿cómo se puede resolver esto? bien dibujando un edificio especial la planta de arriba tiene la hierba para los caballos la hierba se tira por dentro de estos canales y cae aquí en la planta vaca en la planta vaca dentro del muro pasa también pasa también la agua para dar de tomar a los caballos los caballos toman y comen con la cara con la cabeza por aquí y por aquí atrás hacen lo que tienen que hacer ¿no? y entonces el sucio se cae por aquí y cuando los caballos terminan de tomar y de comer la agua que está dentro de estos canales se abre cae en el piso limpia el piso y se cae dentro de estos canales que llevan todo el sucio lejo de la ciudad ¿no? entonces piensa en estos elementos técnicos adentro de los edificios aquí un ejemplo de un de un de un de un de un que tal vez fue hecho de verdad por Leonardo da Vinci a Villéva ¿no? y donde se ven estas características no se ven todas no se ven aquí de donde se toma pero es la estructura ¿no? el implante puede ser muy parecido otro aspecto es una ciudad ideal tiene que ser dividida por capas hay una capa donde se puede vivir de manera muy tranquila se puede pasear sino el peligro de que un carro te atropelle, por ejemplo, en una primera capa, un primer nivel, un segundo nivel que es el nivel del trabajo, del comercio, donde el movimiento es más fuerte, un nivel más abajo todavía que el resto de los canales del agua, que permite el transporte de las mercancías, de los materiales, y también permite que el sucio se vaya de la ciudad. Entonces, una división por niveles. Aquí se ve muy bien otra vez. Y además compara un hombre, cosa que después del renacimiento, en el mismo renacimiento, la ciudad ideal, vimos, ya no tiene nombre. Aquí vuelve a comparir un hombre a una persona que está llevando en estos canales de agua un barco con mercancías, para dejar de entender de cómo se entienden estos canales. Otra, un edificio, el diseño de la ciudad ideal pasa por los elementos técnicos del diseño de un edificio. Aquí hay un edificio con un edificio que se puede usar como espacio público. La lluvia limpia el techo, cae, limpia las fachadas y limpia también las calles que están inclinadas, porque en el medio pasa este canal que baja el agua hasta este canal subterráneo y que lleva el sucio de la ciudad, lejos, de la misma ciudad. Y esto es un recap, un resumen de estos elementos técnicos, estos edificios, como se lo imaginó Leonardo da Vinci, aquí hecho en maqueta alrededor de 1950-1960 a Milano, por estos institutos que empezaron a nacer alrededor de la figura de Leonardo da Vinci. Entonces, estos son todos los elementos, volvemos a decirlo, desde el chiquito, desde los instrumentos del albañil, hasta el dibujo de las estructuras urbanas que tienen que tener las infraestructuras. Pero, para Leonardo da Vinci, esto es lo importante, pienso que el mensaje más importante de todos es esto. Leonardo da Vinci está pensando en la ciudad ideal hecha por los espacios del hombre. Totalmente diferente de las ciudades del renacimiento italiano, el renacimiento y después todo lo que vimos con la revolución científica industrial, y hasta el antropoceno, las ciudades de hoy que piensan la ciudad con otros estímulos, con otros sistemas que son sistemas matemáticos, normativas y de reglas, sin muchas veces pensar a los espacios del hombre. Sí, muchas veces pensar al contexto, por ejemplo, que vimos en Leonardo da Vinci es fundamental. Entender que si construimos un espacio tiene que trabajar con el contexto geográfico de preexistencia es muy importante. Trabaja también con el tema de la energía, vimos, una ciudad que puede producir energía en la ciudad ideal, y hoy ya vemos que muchas veces el tema de la energía en la ciudad es un tema muy problemático. Y también este tema de la tecnología, los descubrimientos técnicos y tecnológicos tienen que estar adentro de los edificios para permitir al edificio de trabajar mejor en función del bienestar del hombre. Y el hombre es el mensaje más importante, el elemento más importante que vive en las ciudades de Leonardo da Vinci. Entonces, esto pienso que sea el mensaje más importante que nos podemos tomar desde el trabajo que hizo Leonardo da Vinci en tema de la ciudad ideal. Con esto, para mí, es un mensaje muy importante. Y aquí acabo. Aquí les dejo mi correo por si tienen comentarios, si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren decirme que perdieron una hora de su tiempo para escucharme o que les gustó. Aquí está mi correo y con mucho gusto podemos hablarnos. Ahora no sé si hay Pablo, si hay unas preguntas. Sí, muchas gracias, Emanuele. Pues abrimos el espacio para preguntas, respuestas y comentarios en general. Carla, no sé si querías comentar. Es que están todos los micrófonos cerrados. Hola, buenas tardes, doctor. Y muchas gracias por su estupenda exposición aquí desde Mérida. Le quería preguntar, dada su experiencia y sus conocimientos, hoy en día, ¿cuál puede ser la ciudad ideal más representativa que ha hecho da Vinci? Mira, como ciudad ideal, la verdad, Leonardo da Vinci hizo esto, no hizo una ciudad ideal, ¿no? Hizo esta serie de dibujos que tienen que tener en cuenta muchos de los elementos tecnológicos que se conocían pero para permitir al hombre vivir mejor. No, hizo un dibujo de una ciudad ideal. De hecho, nunca llegó a realizarse uno de sus proyectos. Hay otro tema, pero, y además, Pablo, si puedo aprovechar de hacer publicidad por el próximo evento. Sí, por favor. Hay un tema muy importante que son las nature-based solutions. Son soluciones que se toman desde la arquitectura, soluciones desde la naturaleza, y se intentan llevar adentro de la arquitectura de las ciudades contemporáneas, ¿no? Si puedo, de alguna forma, entender el mensaje de Leonardo da Vinci adentro de una ciudad contemporánea, bien, una ciudad contemporánea que toma esta filosofía o este approche al diseño de la ciudad, son las ciudades que tienen un diseño de nature-based solutions. Usan la técnica, usan la tecnología en función de los espacios para los hombres, para las comunidades. Gracias. Hay otra pregunta de Enrique García. Gracias, doctor. Muy interesante el recorrido por lo cual nos llevaste desde el origen y realmente ver todo lo que eran los grandes arquitectos que estuvieron, que fueron contemporáneos a Leonardo y etcétera, ¿no? Sí, yo creo que la clave, el keyword de tu exposición, sí resume en una especie de, digamos, una manera muy diferente, muy da Vinciana, diría yo, de hacer el approche de la ciudad, desde su trabajo cartográfico y la inclusión de los elementos naturales, amén, o además, todo esto con la tecnología de pre-boyons que hacía Leonardo, ¿no? O sea, es muy interesante esto y cómo, yo creo que contextualizándolo en la crisis actual urbana, se debería de retomar. Pero bueno, mi pregunta era más específica. No sé si por ahí nos podrías compartir algunos textos o algo que se haya escrito de esta investigación que se hace sobre el tema del enfoque que tiene Leonardo da Vinci en la ciudad ideal, ¿no? O sea, ¿habría ya algo que nos pudieras dar una orientación bibliográfica, más que nada? Sí, 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 ahí. Si quieren mandarme un correo, después les mando bien los datos y... El año pasado era el 500 años de la muerte, ¿no? De Leonardo da Vinci, era en 1519, 2019. Entonces, mucho se escribió sobre Leonardo da Vinci y se dieron muchos artículos y libros. Y si alguien está interesado, sí, con mucho gusto. Si me mandan un correo, le mando unos de estos, por lo menos lo que yo usé para hacer la investigación. De hecho, esta investigación la hice en particular el año pasado por los 500 años, ¿no? Por unos eventos de esto. Entonces, con muchísimo gusto. Pablo, una pregunta porque estoy viendo también ahí en el chat. La hoja de registro pide en el correo que es el número y no acepta el correo electrónico. ¿No te oyes? Pablo, estás en mío. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Ah, sí, les estaba, perdón, les estaba comentando aquí por el chat que por alguna razón, este, es que hice el Google Drive desde la cuenta del TEC y nada más le permite meterse a los que son del TEC. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a mandar por mi cuenta de Gmail, voy a hacer el formato y se los hago llegar a todos por correo electrónico, si les parece. Ok, gracias. ¿Alguien más, ingeniero? Sí, ingeniero. A mí me hace pensar ahora, 500 años después, que debemos seguir pensando como pensaron aquellas gentes de aquel entonces. Como lo hicieron los españoles en el diseño de muchas de las ciudades mexicanas, pensando en la energía, pensando en la tecnología de aquellas épocas. Y yo creo que ahora, en el contexto de este nuevo plan de desarrollo urbano de la ciudad de Chihuahua, yo creo que es muy oportuno todo lo que nos ha planteado y este recuerdo de Leonardo da Vinci, creo que es muy, muy aplicable de acuerdo a las tecnologías de hoy, a las energías de hoy y a lo que demandará el futuro. Totalmente de acuerdo. Entonces, si hoy tenemos que pensar en nuevas ciudades, pienso, a mí me gustó mucho esta investigación que salió desde Leonardo da Vinci por esto, porque es una enseñanza muy, muy interesante. ¿Cómo crees, Manuel, que ahorita con lo que está pasando con la pandemia y todo pueda cambiar? Eso se los he preguntado a mis alumnos, pero no hemos llegado a un consenso. Que pueda llegar a cambiar o a cambiar, bueno, el mundo ya cambió, creo yo, pero ¿cómo puede llegar a influir dentro de la planeación de las ciudades y nuestra vida social futura? ¿Esto qué está pasando? Esta es una pregunta muy buena, muy interesante y muy difícil de contestar, la verdad. Como tecnológico de Monterrey, ahora estamos trabajando como grupo de investigación sobre el pensar cuáles son los impactos que esta contingencia está teniendo, ¿no? Y en particular, nosotros estamos pensando en el tema de la ciudad y están saliendo muchos temas relacionados a cómo va a pasar, qué va a pasar con el concepto, ¿no? La idea que tenemos de ciudad. Son muchos temas, son escalas muy diferentes, desde la vivienda, por los espacios internos, son temas de relación con los vecinos, porque un tema que es muy peligroso ahora y que en Italia se está viviendo es un crecer del egoísmo o un crecer del aislamiento social, ¿no? Que de alguna forma empata muchísimo, daña muchísimo la calidad de vida de las personas. Entonces, repensar también la manera de crear vecindarios y relaciones con los vecinos, relaciones sociales. Puede ser con espacios compartidos, puede ser con elementos, actividades compartidas de producción de huertos urbanos y estas cosas. Entonces, podemos, pero hoy tenemos que, pero también, hablar de una escala más amplia, la escala de toda la ciudad, de los servicios, de la densidad de los servicios en todas las áreas urbanas, desde las más ricas a las más vulnerables. En particular, también el tema del transporte, que se piensa que puede ser muy impactado por esta crisis. Entonces, hay que pensar muy general, ¿no? En todas las escalas urbanas y arquitectónicas. Dos temas importantes. Uno es, ojalá, ojalá que esta contingencia, que nos afectó, pero afortunadamente nos afectó demasiado, ¿no? Podemos salir de esto. Ojalá que nos ayude a entender que tenemos que cambiar mucho de nuestros ambientes construidos de donde vivimos. Y otro tema, ojalá que se pueda generar hasta una nueva manera de interpretar la ciudad, una nueva estética de la ciudad, ¿no? Estética que no significa nada más que las cosas sean bonitas o menos. Estética significa un sistema que permita desarrollar un nuevo sistema ético y moral de la sociedad. Entonces, ojalá sí que pueda ser un cambio, que pueda seguir un cambio muy fuerte en la ciudad. Emanuel, yo pensaría en dos temas que serían muy interesantes que ustedes pudieran trabajar. Uno de ellos es el concepto del barrio. Uno de ellos es el concepto del barrio. Ahorita lo mencionabas, creo que ese egoísmo que hoy prevalece en la mayoría de las ciudades, debemos combatirla con esta cultura de convivencia. Ese es un tema. Barrio que creo que nos puede dar una conceptualización distinta de la conformación de ciudades y en donde realmente las relaciones humanas sean las que prevalezcan. El segundo tema es que abordaran algo sobre el uso excesivo del automóvil. En el caso de Chihuahua creo que es un tanto cuanto dramático y que esto nos lleve también a un nuevo, a una nueva formación o a una nueva, a un nuevo estilo de vida en Chihuahua. Hemos abusado del uso del automóvil. ¿Cómo podemos regresar a la ciudad humana? Esos dos temas, barrio y automóvil. Muy de acuerdo, sí, sí, sí. Y de eso, no sé si ya se puede también plantear algo juntos, ¿no? Para tener unas ideas así juntos. Claro, y además pienso que estos dos, los barrios y el problema del automóvil van muy relacionados uno con el otro, porque si los barrios son más fuertes, menos necesidad hay de tomar el coche, el carro. Muy bien, gracias. Eduardo Muñoz, una pregunta ahí tiene. Gracias. Bueno, yo creo que ya no está Eduardo por aquí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Enrique García, está apagado el micrófono. Es Forcinda y Palmanova, más bien Palmanova. Bueno, hace muchos años que no voy a Italia y no he visitado Palmanova. Espero que terminando esta pandemia pueda regresar. ¿Qué hay? ¿Se sigue habitando dentro de la ciudad? ¿Es una ciudad museo? ¿Qué es Palmanova ahora? O sea, esa ciudad, pues ya casi mítica, porque creo que en todo el mundo se enseña como la ciudad ideal per se, ¿no? Con su trazado de estrella y demás. ¿Qué hay dentro, Manuel? Veo que recorriste por ahí. Hay dos ciudades que se consideran ideales. Después, por el tiempo, no puse una, que es Avioneta, que es muy, muy, muy interesante. Es tal vez la ciudad más ideal que hay. No representa mucho este tema que quería transmitir geométrico, pero es la ciudad del Prince, es de Mántova, cerca de Mántova. Y allá vale la pena ir. Además que hay muchas arquitecturas muy, muy interesantes dentro. En las dos, Savioneta y Palmanova, se vive, se está viviendo todavía. La verdad, yo cuando fui a Savioneta, la vi con menos personas, menos vivas de Palmanova. Pero Palmanova es más grande, pero hay vida, ¿no? Dentro se vive muy bien. Si hay este parque todo alrededor, que eran los sistemas de fortificación, ahora es un gran parque. Y hay mucha diferencia, la verdad, del fuera, del paisaje, desde el countryside, del campo, al dentro. Pero sí, son ciudades que se viven, se viven y se viven, se viven, con mucha vida. Gracias. Gracias por preguntar, porque no los decimos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, les quiero agradecer a todos su participación y su comentario. La verdad, estamos muy contentos de la asistencia de todos, sobre todo en esta etapa, que todos estamos muy encerrados en casa, pero creo que no debe ser pretexto para no capacitarnos y no enterarnos y no dar nuestras opiniones. Porque la idea de esto es que sea un diálogo abierto entre varios personajes y varios protagonistas de lo que hacemos ciudad. Entonces, a nombre del Tecnológico Monterrey, les quiero agradecer su participación. Emanuele, también muchas gracias por tu tiempo en la preparación de esta muy interesante plática. Y quiero aprovechar nada más para anunciarles este, que era el que decía Emanuele, que era el webinar. No sé si quieres comentar un poquito de Tiziano, Emanuele. Sí, Tiziano Catanio es un profesor de la Tongji University de Shanghai. Él también es de Pavia, originario de Pavia. Trabaja el director de China Urban Lab, que es un laboratorio que hace investigación en términos de desarrollo urbano y en particular de la relación entre ciudad y ámbito rural. y va a presentar esta investigación que se está desarrollando sobre la nature-based solution. Cómo estas soluciones que están basadas en unos conceptos naturales pueden renaturar las ciudades y desarrollar comunidades urbanas sustentables. Sustentables en muchos términos, ambiental, natural, pero también cultural y social y económico. Muy bien, pues la plática de Tiziano va a ser el próximo jueves 7 de mayo a la misma hora, 3, hora de Chihuahua, a las 4 horas de la Ciudad de México. A quien guste participar, ahí está mi correo electrónico, phernandes.tech.mx, para que me envíen un correo. Yo les envío la liga de Zoom y nos vemos en una semana. Muchas gracias, Pablo. Gracias y muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana, buen puente y ánimo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias, profesores. Muchas gracias, muchas gracias. Muy padre, todo es muy bien, excelente, excelente todo. Ay, qué bueno que les gustó. Sí, muy bien, muy bien, gracias. Gracias. Gracias, arquitecto. Gracias. 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 Gracias.